El hacer este mural para mí significa un canal, un medio para decirle a la ciudadanía lo que está ocurriendo con los periodistas, con la labor de los periodistas. Quizá el reto fue un poco a la hora de plasmar lo que queríamos, porque sabíamos que es importante también para la organización ser claros, ser concisos y que sea un mensaje que se entienda y que llegue a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!